Entre aplausos y sonrisas, el personal de salud fue dada de alta esta pequeña valiente que a sus cortos dos años ha tenido que permanecer internada sola en el Instituto Nacional de Niño de San Borja por más de 20 días sin ver a su madre. La pequeñita llegó al Instituto de San Borja desde Chincha luego de sufrir una quemadura dentro de su casa, pero al realizarse el triaje para descarte del COVID-19, el resultado arrojó positivo a coronavirus, lo que obligó a los médicos a aislar a la niña. Ahora con la llegada del invierno muchos padres han optado por hervir diferentes hierbas para mantener el ambiente caliente, pero basta una pequeña distracción para que los pequeños sufran un accidente. El número de pacientes por quemaduras dentro de casa se ha incrementado en estos dos meses en un 30%, solo en el Instituto del Niño de San Borja. La pequeñita que logró superar sus lesiones y la COVID-19 tras recibir manejo especializado, en la unidad de cuidados intensivos UCI pediátrica, área COVID y posteriormente en hospitalización de especialidades quirúrgicas COVID, donde culminó su tratamiento y pudo reencontrarse con su madre después de 20 días de cuarentena. Brenda de la Cruz Pachas, madre de la menor, todo el tiempo que la pequeña estuvo internada, permaneció en el albergue del instituto. Ella se mostró agradecida con la labor del personal médico que logró curar las heridas de su hija y superar el virus COVID-19.